Hola que tal, aquí Robloxlogy y ya estáis viendo, este es el último prestigio y todo lo que conlleva no es mío, es de un jugador que ya se le ha pasado y por lo que se ve Infinity War hizo como si fuera un concurso de a ver quién llegaba primero y también lo hicieron en Black Ops 2 yo eso no lo sabía y el mismo personaje se le ha pasado primero tanto en Black Ops 2 como en Chaos Duty Ghost y lo he puesto porque me ha llamado la atención, yo no lo tengo todavía, yo voy por el segundo, voy a llegar al segundo no es que vaya por el segundo y ya lo estáis viendo, para los que tengáis curiosidad de cómo es ya lo estáis viendo, por lo que se ve te da el peaje de un medallón eje que tiene y también lo que estáis viendo al lado del 60 es lo que se va a ver en las partidas ya estáis viendo que se queda todo chulo allá vi uno pero no sé si era este o era un hackeado de estos porque ya sabéis que también hay gente que hackea y los tiene puestos ya este no, este ya lo estáis viendo que se ha tirado buenas horas que son cuatro días y trece horas que le habrá estado dando y bien porque para pasárselo con lo largo que yo lo practico cuesta pero mogollón y yo lo sé porque es que yo no sé dónde meterle más o para subir más liberos pero a mí me está costando mucho pero estoy con eso para tirarse cuatro días como se ha tirado este para pasarse el juego son días también porque antes me acuerdo en el Black Ops 2 costaba muy poquillo y en un día te podías pasar perfectamente el juego vaya el juego lo que es un prestigio pero este se ha tirado cuatro días cuatro días no creo que se haya tirado a los días y las noches o sea que ha tardado un poco más que en el Black Ops 2 pues nada más, era nada más para que viera ahí el emblema y cómo se quedaría la personalización del último prestigio de Chaos Duty Ghost por si llegáis algún día pues nada más, venga, hasta luego